Con un nombre que le va perfectamente Produce angustia y te ahoga lentamente Tiene ojos tan grandes como el vientre Su mirada te ahoga dulcemente Multiestrella te engaña fácilmente Si te entrega y se escapa de repente Cuando hace el amor es sorprendente Ella vuela tan alto que lo sientes Que lo notas también desde tu mente Murcios gasmos son intermitentes Angustiosos jadeos los que sientes Cuando hace el amor es sorprendente Ella vuela tan alto que lo sientes Que lo notas también desde tu mente Multios gasmos que son intermitentes Angustiosos jadeos los que sientes Tiene ojos tan grandes como el vientre Su mirada te ahoga dulcemente Multiestrella te engaña fácilmente Se te entrega y se escapa de repente Ya 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 Gracias.